Se saca pulsando W y se retira para volver a utilizar la brocha a la Q, ¿de acuerdo? Entonces, este equismo tiene varias funciones, tiene la función de mover, podemos mover en un eje o en dos ejes a la vez, ¿de acuerdo? Y también podemos escalar el modelo, que ya sería el rectangulito, ¿de acuerdo? Podemos escalar en un eje solamente o podemos escalar en todos. Y por último está la opción de Rotate, que sería con estos circulitos de aquí, ¿de acuerdo? Súper sencillo. Entonces, continuamos. Ya tenemos el modelo, tenemos más o menos entendidas las brochas principales y las funciones principales, como el suavizado y el enmascarado, pues empezamos a esculpir. Fijaros, yo voy a utilizar personalmente estas referencias de aquí, que son con las que mejor me guío. Entonces, bueno, allá vamos. Esto, esta parte del vídeo, entiendo que se hará timelapse. Esto lo tenemos que acordar, ¿de acuerdo? Si no se hace timelapse, pues hablaré más durante lo que es el esculpido. Si no, pues lo voy haciendo tranquilo y cómodamente. Por supuesto, a la hora de hacer anatomía necesitamos, necesitamos conceptos básicos, ¿de acuerdo? Necesitamos saber un poco dónde está todo. Y vamos a aprender que, bueno, se va haciendo por partes. Ahora mismo estáis viendo un trozo de plastilina que puede ser, pues tranquilamente, un trocito de mierda. Entonces, si hacemos así, por ejemplo, ya vamos delimitando que sobre esta zona es que va a ir el pecho, ¿de acuerdo? A nivel de que nosotros lo tengamos claro a nivel de como mapa conceptual. Luego, esto de aquí será la caja torácica, ¿de acuerdo? Lo que viene a ser el abdomen, ¿de acuerdo? Aquí irán las costillas. Y aquí vamos a hacer, como por aquí iría la axila, pues bueno, vamos a hacer un pequeño hoyo por aquí, más o menos. Sabemos que todo esto va a ser costilla. Pero también sabemos que vamos a hacer una línea divisoria por aquí, porque ya a partir de aquí es la espalda y justamente por aquí vendría la dorsal, ¿de acuerdo? La dorsal de nuestro cuerpo. Pero bueno, nos estamos perdiendo en los detalles. Vamos a continuar. Nuestro modelo es demasiado ancho de este perfil. Cogemos el move y lo estrechamos un poquito más, ¿de acuerdo? El modelo no es recto. La columna vertebral, pues tiene esta curvatura, ¿de acuerdo? Entonces, cuidados mucho con eso. Estas son las caderas. Estrechamos un poquito más. Y aquí vamos a enmascarar, ¿de acuerdo? Y, fijaros, esto es una opción que tiene el enmascarado. Ahora mismo yo quiero enmascarar esto, pero yo no quiero enmascarar esto. Yo lo que quiero es que justamente esta parte no esté enmascarada y todo lo demás sí. Pulsamos control, que se nos ponga ahí el mask pen y damos un toque fuera del modelo. Y lo que hace es invertir la máscara. Y con el move sacamos los hombros. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos a darle un poquito de volumen. Vamos bajándolo para que tenga esta forma. ¿De acuerdo? Aquí, no sé si lo sabéis, el hombro se divide, el hombro tiene tres cabezas. ¿De acuerdo? Tres partes. El lateral, el frontal y el posterior. No es algo que vayamos a definir en esta etapa. Que podemos hacerlo, pero no es algo que nos interese. ¿De acuerdo? Antes tenemos que cuadrar otras muchas cosas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el cuello, ¿de acuerdo? Porque tenemos que sacar el cuello para definir luego dónde va a estar la clavícula, dónde empieza y termina el pecho. Entonces lo mismo. Enmascaramos más o menos por esta zona. Invertimos la máscara. Y en lugar de hacerlo con el move, para hacer algo así, que tendría que hacer muy grande, lo que voy a hacer es coger el gizmo y vamos a mover. Y obviamente, como hay máscara, solamente se va a mover lo que se tiene que mover. Me convence. Vamos a enmascarar un poco más por encima. Es más, vamos ya a hacer... Vamos a hacer primero lo que es la cavidad, ¿de acuerdo? Dónde va a ir el cuello. Esto lo vamos a quitar. ¿De acuerdo? Que por aquí le irá. Esto lo vamos a hacer más pequeño. Esto lo vamos a bajar un poco más, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser la zona del trapecio. Y aquí es donde vamos a querer que esté nuestro esto. Así que, primero que nada, vamos a definir un poquito mejor la espalda. Vamos a hacer así. ¿De acuerdo? Y vamos a darle la forma que le corresponde. Algo así. Entonces ahora cogemos. Y enmascaramos. Pues fíjate, pensé que iba a estar callado mientras esculpía, pero al final me está saliendo a hablar un montón. El cuello no lo hacemos recto, ¿de acuerdo? Un pelín para adelante. Y ahí lo tenemos. No me termina de convencer. Tiene que... Lo veo como que tiene que ser un poco más grande. Otro truquito. En general, el alt, la letra alt, sirve para invertir las cosas. Entonces, igual que si cojo esto y me pongo a hacer así, si le doy al alt, lo que hace es darle en el sentido contrario, lo mismo va a dar la máscara. ¿De acuerdo? Si estamos así y pulsamos el control y empezamos a pintar, lo que hacemos es enmascarar. Pues si pulsamos el control y el alt, lo que hacemos es desenmascarar. Entonces, bueno, yo voy a desenmascarar un poquitín para tener un cuello un poco más grande. Muy bien. Y ahora, arriba. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, pues seguimos. Seguimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Por aquí irían nuestros oblicuos barra cadera. ¿De acuerdo? Vamos a estrechar un poquito esta parte. Vamos a intentar como perfilar un poquito, ¿de acuerdo? Porque la caja torácica como que es demasiado amplia, demasiado plana. Vamos a perfilar un poquito más. Entonces, para quitar volumen, puedes utilizar el Play Build Up y pulsando el alt, pues quitas volumen. Pero lo hace con una forma redondeada, si os fijáis. Yo lo que quiero es, como quien dice, coger una lija y pasar la lija para que se vaya quitando poco a poco la superficie. Una brocha que simula a la perfección, ese efecto que os estoy indicando, es una brocha que utilizo mucho en mi día a día. Es la brocha que se llama Trim Dynamic. Que ahora mismo no la encuentro. Aquí está. Trim Dynamic. ¿De acuerdo? Si pulsáis una tecla, por ejemplo la L, os van a salir remarcadas solamente las brochas que empiezan por la L. Layer, layer. Entonces si pulso la T, me sale la T. Hay una forma para hacerte tus propias carpetitas, ¿de acuerdo? Que es súper útil. Yo, por ejemplo, tengo aquí la mía que pulsando un botón me salen las brochas que yo utilizo en mi día a día. Ya las veremos. Aquí tengo otras opciones, como opciones de enmascarado, mis opciones de geometría, grupos, que todavía no sabéis lo que es los grupos, poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces con el Trim Dynamic, está muy fuerte. Bajamos la intensidad. Usando el Z, bajamos y subimos el radio de la brocha, el focal point, que esto es un pelín más complejo. Esto va por una curva y lo que hace es como definir de qué forma va a funcionar esta brocha. ¿De acuerdo? Nosotros lo dejamos normal. Y el Z Intensity, pues es la intensidad. Si la subimos al 100, fijaros lo que hace. Se nos carga el modelo. Si la damos al mínimo, pues funciona muy poquito. Yo la pondré un valor intermedio, sobre el 24. Y bueno, vamos a empezar así a definir los planos de nuestro modelo. ¿De acuerdo? De acuerdo, fijaros. Esto de aquí es un plano. ¿De acuerdo? No está recto como esto de aquí. Y que sí que está en mi modelo. Esto está más mirando, apuntando hacia los lados. Entonces, mi modelo que está súper plano lo vamos a ir perfilando para que vaya teniendo esa orientabilidad. ¿De acuerdo? Vamos también a smoozear. Vamos a definir un poquito más esto. ¿De acuerdo? Para que los oblicuos no se me coman los abdominales. Tiene que ir un poco toda a la par. Esto lo vamos a bajar y esto lo vamos a subir. Ah, por cierto. A la X activáis y desactiváis la simetría. ¿De acuerdo? Y si por lo que sea os lleváis un tiempo con la simetría desactivada, le dais un botón Mirror and Weld. ¿De acuerdo? Vosotros, como os indico, yo tengo mi interfaz personalizada. Vosotros lo encontraréis en el apartado de Geometry, Modify Topology, Mirror and Weld. ¿De acuerdo? Y nada, continuamos. Vamos a ir haciendo ese volumen que sería donde irían nuestros abdominales. Vamos a definir un poco por aquí lo que sería el pecho. Esto lo vamos a suavizar un poco y vamos a ir a hacer un poco la forma del estorcleido mastoideo. Sería más o menos así. Muy, muy, muy a ojo, por supuesto. Estamos todavía en el blocking, el sketching. No os frustréis, no os agobiéis. Si según estáis empezando, no tiene la forma que vosotros os imagináis. ¿De acuerdo? Porque eso es un trabajo que lleva su tiempo. Vamos a definir mejor aquí el trapecio. Vamos a suavizar. Fijaros, aquí los polígonos están súper estirados. ¿De acuerdo? Mira, voy a aprovechar aquí para contaros una diferencia entre el Dynamesh y el, lo que llamamos, ZRMesh. Que son dos herramientas para modificar la topología. Como os indiqué, el Dynamesh lo que hace es, se queda con la información del volumen, pero borra la geometría y rehace una nueva. Vamos a aplicar el Dynamesh sobre esta superficie que está súper estirada. Si ahora mismo paso la brecha, fijaros, solamente se están moviendo los polígonos por donde está pasando. Pero como no hay más polígonos, se quedan estos planos rectos. ¿De acuerdo? Eso es normal cuando tenemos poca densidad de polígonos. Entonces, si nosotros hacemos Dynamesh, se nos borrará la geometría y se hará una nueva. Entonces, donde antes estaban estos polígonos estirados, en base a nuestra geometría, se van a construir más polígonos. ¿De acuerdo? Fijaros. ¿Lo veis? Entonces, si ahora paso la brocha a esta, pues tendrá un pelín más de detalle. Tampoco mucho más porque sigue estando la geometría muy baja. Por cierto, esto que estáis viendo, que se pone la geometría y se ve así de color rojo, es pulsando Shift y F. ¿De acuerdo? Sirve efectivamente para eso, para ver tu geometría. Y luego está el Dynamesh. Perdón, el ZRemesher. Que lo que hace es, en base a la geometría que tienes, te la vuelve a generar. ¿De acuerdo? Le damos el ZRemesher. Por supuesto, como siempre, en el apartado de Geometry. ¿De acuerdo? Y fijaros, os hace la geometría nueva. Pero la hace partiendo de la geometría que ya teníamos. ¿De acuerdo? Veremos más en detalle el ZRemesher más adelante. En fin, nosotros continuamos. Es que no vamos ni a hacer Dynamesh, porque no nos hace falta. Nosotros, simplemente, tenemos que seguir definiendo esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a bajar un poquito esto. Vamos a definir ya con el DEM Standard. Esto de aquí, que sería más pronunciado. Y vamos a coger una brocha que se llama Standard, a secas. Standard 6. Esta también es súper importante. ¿De acuerdo? No la utilizo tanto, pero para hacer formas un poco más suaves, por decirlo así, pues la utilizamos. Entonces, yo la voy a utilizar para hacer un poco la clavícula. ¿De acuerdo? La clavícula va desde el centro, la parte céntrica de arriba del pecho, va hasta lo que es la base del hombro. ¿De acuerdo? Nosotros la definimos más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Le damos Smooth. Le damos un poquito con el DEM Standard para destacarla un poco más. ¿De acuerdo? Y seguimos trabajando en estas formas. La silueta no me está convenciendo. Parece que tengo un hueco ahí. Entonces, le damos un poquito. ¿De acuerdo? Vamos esmozeando para que se vaya haciendo más uniforme. Perdemos mucho detalle. Pero también el detalle que se queda, queda como mucho más claro. Y en base a eso, seguimos construyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!